Hola, en este vídeo voy a explicar cómo se trabaja con formas de superficie de leyenda, es decir, cómo podemos añadir en nuestra leyenda una forma de un shape a nuestro gusto. ¿Vale? Entonces lo que he hecho es consultar la web, donde hay información sobre esto, y lo que hay que hacer es lo siguiente, debemos aquí en personalizar, en personalizar modo o customize en inglés, customize en la versión de inglés, aquí en comandos, ¿Vale? Tarda un poco. ¿Vale? Lo que hay que hacer es, aquí escribimos leyenda, por ejemplo, y aquí, en la nueva simbología de leyenda, hay que meterlo, ¿vale? Porque si no, no sale. Lo voy a poner ahí, le damos a cerrar, y aquí tenemos la nueva simbología de leyenda, le damos, y seleccionando previamente, vamos a cargar una capa, shape file, ¿Vale? Con esta forma tan extraña que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es seleccionarla, seleccionarla, y de esta forma, vamos a decir que cree un parche, ¿vale? Tiene esta forma, la ha copiado, y vamos a decir añadir a conjunto de estilos. Le vamos a poner corredor para que copie esta forma, ¿Vale? También podemos quitar aquí la opción de preservar el ratio de orientación. Bueno, hay algunas opciones que se pueden establecer en línea, en área, ¿Vale? Le damos a cerrar. Entonces ahora, a la hora de modificar la leyenda, vamos a darle a propiedades en el COIJ, ¿Vale? Yo puedo darle aquí, y vemos que es cuadrado, ¿No? Pero yo puedo establecer una forma, no, esta es la etiquetación, yo puedo establecer cómo quiero, qué forma tenga esta etiqueta, ¿Vale? Esto sería, a ver, aquí. Podría elegir esta, por ejemplo, que me sale corredor, la aplico, y vemos cómo aquí ha copiado esta forma extraña y nueva que yo he incluido para representar este polígono, por lo cual nuestras etiquetas de la información de la leyenda mejora, ¿Vale? Siempre que vuelva a insertar esa información, a través de la leyenda, o lo que sea, por aquí, podré volver a buscarla porque la tendré aquí en área guardada, ¿Vale? Bueno, pues eso es todo.